¿Qué tal amigos? Catemos tequilador plata Normalmente no hablo mucho de las botellas, pero esta me gustó mucho por ser muy delgada, estética Además de que el color aqua es mi favorito Tenemos un destilado brillante, tranquilo, con colores plateados, aperlados, como muy brillantes Muy elegantes, una densidad alta, no llega a formar una cortina de lágrimas Pero tiene una muy buena estructura en la densidad En primera nariz detectamos totalmente aromas autóctonos del agave 100% tequilana huevera azul Unas notas ahumadas deliciosas, un poco de pimienta blanca Sin embargo la estructura de nuestro agave es muy delicado, muy herbáceo Yo diría que nuestro carácter es totalmente herbáceo, con notas especiadas como pimienta blanca, un poco de clavo Sin embargo, predomina totalmente y es fantástico nuestro agave En boca Tenemos una muy buena ontuosidad por parte de nuestro alcohol Se siente en la lengua, en la garganta Sin embargo no es asfixiante Tenemos un alcohol fresco en boca, cálido en garganta Sabores totalmente ahumados en la lengua Unas notas especiadas, también picantes en la lengua Una acidez media, media alta Que nos permite que podamos mezclarlo con jugo de limón, con algunas sodas Yo le recomendaría tomarlo solo a una temperatura de 16, 18 grados centígrados O un poco más fresco, si nos gusta tomarlo congelado es ideal Pero también para coctelería, estaría increíble para vampiros Por estas notas picantes, especiadas que tienen y totalmente ahumadas Salud amigos Tequilador tiene una gran gama de productos Te recomiendo que los vayas a visitar Desde platas, añejos, hasta incluso coctelería Y es más, si te metes a www.tequilador.com Con el código GASTROVINOS Podrías encontrar algunos descuentos Incluso en los productos que ya tienen descuentos Salud